Unos días atrás no sabíamos nada y bueno, cosas de la vida. Salió previaje, salió muy a las apuradas y con un poco de sopetón, sin definiciones claras o información clara de antemano para los establecimientos. Entonces fuimos informados a la par que los turistas de que se lanzaba previaje con unas modalidades un poco más simplificadas comparado con ediciones anteriores donde no hay límites de tarifa y con un periodo mucho más acotado de poder reservar. Quedan dos días, de hecho hoy es día 5, se termina el programa el día 7 y los turistas tienen hasta el día 8 para poder descargar sus recibos en el programa. Hasta el 7 inclusive pueden concretar las compras. Claro, exactamente. Es un programa de pre-compra. Y a usar dentro de un periodo que es del 29 de septiembre hasta el 17 de octubre. Entonces tienen hasta jueves para poder comprar su estadía y usarla en este periodo hasta el 17 de octubre. ¿Estiman qué incentiva? ¿Cómo lo están vivenciando cada establecimiento en particular? Sí, mire, como decíamos, previaje siempre es una herramienta, siempre ayuda, siempre ayuda también a defender y posicionar otra vez el destino. Vemos movimientos, un poco la percepción es que quizás los primeros días, el 1, 2, 3, entre que era fin de semana, todavía la gente no había cobrado los sueldos, está un poco más lento y desde ayer sí que se nota un poquito más de movimiento o de demanda. Entonces el caudal está siendo bastante bueno, obviamente más concentrado en lo que es el fin de semana largo, que además coincide con la fiesta de la cerveza por nuestra zona. Le veíamos, recién consultamos y hasta el momento no llega al 30% del presupuesto que el Gobierno Nacional destinó a previaje ya consumido. Esto en los otros, en otros programas, se terminaba mucho más rápido. Claro, sí, un poco como te estaba contando, vimos que esos primeros días fueron bastante lentos, entonces realmente estamos a 28% del presupuesto cargado, cosa que a dos días de cerrar el programa es muy poquito. En otras, por ejemplo, el previaje 3 se había cortado el presupuesto antes de cerrar el periodo, entonces el 3 fue muy fuerte. El anterior también tuvo muy buena repercusión y este quizás, bueno, el auge está siendo un poquito menor. También hay que ver, no solo el periodo corto, el periodo cuando se definió, entonces es el momento donde todavía no hemos cobrado o recibido todos los sueldos y en un contexto general económico que no ayuda. Entonces, nuestra lectura es que es una herramienta positiva y sirve, obviamente que sí, sirve a las clases medias, quizás medias altas, que ya tienen un presupuesto un poco más de holgura en su hogar como para poder viajar. El segmento medio o medio inferior, igual la situación económica está extensa, entonces no creo que eso les ayude, o sea, una herramienta para que este segmento pueda viajar. Entonces, eso es la lectura general que estamos viendo. Pero bueno, siempre sirve porque ayuda a movilizar un poco más la demanda que se había paralizado a expensas de saber si previaje salía o también el contexto político económico que no es tan favorable. Sí, mucha incertidumbre, la cercanía de las elecciones, bueno, todo se influye en aletargarlo. Sí, sí, a ver, el programa cierra el 17, luego empiezan los programas electorales, entonces, bueno, más allá del 17, volvemos a decir lo mismo, más allá del 17 todavía estamos con un poco la nevina y un poco la incertidumbre, así que no tenemos la bola de cristal, ahora aprovechamos las herramientas que existen, que yo creo que son positivas, tanto para el turismo, para los turistas y de forma general para la economía, porque hace circular también, es movimiento y lo que contaba en su momento cuando se presentó el previaje, de 10 pesos que invierte el Ministerio de Turismo, recupera 8, entonces es un programa completo y que se sirve realmente a toda la cadena de valor en el turismo. Es un programa que funciona, digamos, en líneas generales. Sí, yo creo que la lectura que tenemos es que ha sido una buena herramienta para el turismo y para los destinos, ¿no? Así que, y él que, cada establecimiento sabrá cómo poder sacarle partido a esa herramienta según cómo está posicionado y la estrategia que pueda tener como para aprovechar esta herramienta. ¿Alguna cosa que pasa en el futuro, digo, se vienen cambios, hay elecciones, puede modificarse absolutamente todo? Mira, yo te propongo que nos volvamos a ver después, porque no tengo bola de cristal y es complicado poder saber qué va a pasar, con qué cotización del dólar estaremos, entonces es muy complicado. Entonces estamos, bueno, como decía, aprovechemos el momento que exista, tenemos unos destinos exitosos que la gente elige, entonces tenemos que poder disfrutar de esto y luego, bueno, volveremos a hablar y ver qué pasa, ¿no? Como en la consulta me decías que el previaje la activó, pero más allá del previaje por la octobre, ¿ya hay alguna reserva concreta? ¿Qué porcentaje? Se está concretando, ayuda el previaje a terminar de concretar, seguramente cerrar ya más reservas, no tengo un porcentaje cerrado o definido por todos, pero bueno, como te decía también, cada establecimiento sabrá si quiere aprovechar previaje para la Octoberfest o no, entonces ya son decisiones como muy personales, existe la herramienta y ahí es como un poco en manos de cada establecimiento. Sí que notamos que, obviamente, la demanda de previaje para nosotros se concentra un poco más sobre las fiestas, sobre todo el segundo fin de semana de la Octoberfest, porque es una herramienta para el turista ahí, para ayudar a costear el presupuesto, ayuda a concretar, sí, seguro.